La despedida de Mauro Cayazza a Jimena Barón El bailarín posteó una tierna foto en las redes en donde le dice adiós a la cantante que se fue de viaje por trabajo. Entérate todo, en esta nota. . Jimena Barón es una madre dedicada y una romántica incorregible. . . Enamorada de Mauro Cayazza, el bailarín que conoció en el Bailando 2018 y que fue su partener a lo largo de todo el año pasado, la rubia debió desprenderse de él y su hijo Morrison, por un tiempo. . . Lo cierto es que según confirmaron en el show de la mañana, la cantante se fue a Miami a grabar su segundo disco y está muy feliz porque está viviendo el sueño de su vida. . 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 El bailarín le dejó un comentario muy tierno en Instagram a Jimena Barón antes de que ella viaje, que no solo emocionó a la actriz sino que además, conquistó a todas sus seguidoras. . 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 El bailarín posteó una tierna foto en las redes en donde le dice adiós a la cantante que se fue de a Miami a grabar su segundo disco. . Jimena Barón viaja a Miami a grabar su segundo disco, y su pareja, el bailarín Mauro Callazza, que conoció en el Bailando 2018, le dedicó un posteo muy cariñoso. . Con una tierna foto donde se los ve a Jimena, Mauro y el hijo de ella, Morrison, el bailarín le dejó un romántico mensaje, te vamos a extrañar amor, que nada te detenga. . La despedida de Mauro Callazza a Jimena Barón. . . El bailarín posteó una tierna foto en las redes en donde le dice adiós a la cantante que se fue de viaje por trabajo. Entérate todo, en esta nota. . . Jimena Barón es una madre dedicada y una romántica incorregible. . . . Enamorada de Mauro Callazza, el bailarín que conoció en el Bailando 2018 y que fue su partener a lo largo de todo el año pasado, la rubia debió desprenderse de él y su hijo Morrison, por un tiempo. . . . Lo cierto es que según confirmaron en el show de la mañana, la cantante se fue a Miami a grabar su segundo disco y está muy feliz porque está viviendo el sueño de su vida. . 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 Es un gran paso en tu vida amor. Disfruta cada segundo. Te amo y admiro. . . Estas palabras tuvieron inmediata repercusión en los fans de la pareja, que no dejaron de elogiar al gran tipo que Jimena tenía a su lado. . Y ella, por supuesto, no lo dejó pasar, gracias mi amor, respondió emocionada. . . Durante los días que esté de viaje, Momo quedará a cargo de la mamá de la actriz pero también de Mauro quien se ofreció a cuidarlo. . Así, Jimena parte tranquila para trabajar full time en el nuevo proyecto musical que saldrá a la luz este año. . . . La despedida de Mauro Cayazza a Jimena Barón. . . . . El bailarín posteó una tierna foto en las redes en donde le dice adiós a la cantante que se fue de a Miami a grabar su segundo disco. . . . Jimena Barón viaja a Miami a grabar su segundo disco, y su pareja, el bailarín Mauro Cayazza, que conoció en el Bailando 2018, le dedicó un posteo muy cariñoso. . . . Con una tierna foto donde se los ve a Jimena, Mauro y el hijo de ella, Morrison, el bailarín le dejó un romántico mensaje, te vamos a extrañar amor, que nada te detenga. . . . . .